Durante la entrega de la primera etapa del acuaférico norponiente Camino Real, que abastecerá de agua potable a 155 mil habitantes de más de 40 colonias del norponiente de Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado informó que al cierre de su administración se habrán invertido más de 5 mil 180 millones de pesos en infraestructura hídrica en el estado. En este mismo acto, el gobernador Javier Corral inauguró de manera virtual el tanque de almacenamiento Mariano Escobedo, el cual fue completamente reconstruido y abastecerá a 21 mil habitantes de otras nueve colonias. En cuanto al acuaférico, se realizó una inversión de más de 61 millones de pesos. Se hizo la entrega del primer tramo de 3 mil 365 metros lineales de nueva tubería. El gobernador aseguró que estamos ante una de las mayores inversiones que gobierno alguno en los últimos 50 años haya hecho en el estado. Con este nuevo esquema, se estarían entregando más de 1.250 litros por segundo de agua potable en zonas que históricamente han tenido problemas de abastecimiento de agua a través del rebombeo.